Sucedió hoy en Caracol Guaviare. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, se reunirá con los alcaldes del departamento del Guaviare para exponer los resultados del censo poblacional. Vamos a tener una reunión muy importante con los alcaldes y el señor gobernador para poder entregar lo que nosotros llamamos una bitácora de información territorial. Nosotros creemos que en esta situación que estamos pasando como país y como sociedad, contar con información sobre, como tú lo mencionabas, qué ha pasado en materia del mercado laboral, cuántos puestos de trabajo se han perdido en la ciudad de San José del Guaviare, qué ha pasado con la estructura económica del departamento del Guaviare y sobre todo, qué ha pasado con las dinámicas demográficas del departamento. Ocat Paz aprueba 60 mil millones de pesos para garantizar la terminación de la pavimentación de la vía San José del Guaviare-Retorno, habla el senador conservador Juan Sammy Marek. Ayer se aprobaron los últimos 9 kilómetros por 60 mil millones de pesos, pero ya habíamos aprobado otros 60 mil con anterioridad en dos partidas de 40 mil y 20 mil, para un total de 120 mil millones, que fue lo que terminó costando esa vía, pero que valía la pena para generar desarrollo. Emergencia en el puerto de los Plátanos, en San José del Guaviare, se presentó el hundimiento de un planchón. Esto lo explica Luz Marina Parrado, trabajadora del sector. Llegada de la comida, hoy viernes, y están sufriendo, ¿por qué? Porque no hay por dónde entrar, por la vaina del planchón que se nos murió. Entonces, ahí donde está el planchón, estamos peligrando un accidente porque está pegando contra la casa del señor Andrés. Siga nuestras noticias, búsquenos en la página web www.guaviareestereo.com Asimismo, los invitamos a que siga nuestras redes sociales, encuéntrenos en todas como Guaviare Estereo. Hoy por hoy, Guaviare, de lunes a viernes, en Caracol Radio 102.3 FM.